Los nervios y las ganas de terminar, incluso antes de empezar, eran protagonistas esta mañana en la Escuela Politécnica. Las pruebas de selectividad han vuelto a tomar el campus turolense y los sufridos alumnos se quedaban solos ante el peligro con el único pensamiento de sacar la nota necesaria para poder estudiar la titulación elegida. Para medicina, la verdad, me hace bastante falta, así alta, pero bueno, a por todas. ¿Este año tenéis la posibilidad de hacer otras pruebas para subir nota? ¿Las vas a hacer? Pues sí, porque si no a medicina no entras, porque se va a subir a un 10 o a un 11, así que tengo que hacerlas de cabeza. Voy bien, más o menos, pero nerviosa. ¿Has estado estudiando mucho? Sí, sí, he estudiado bastante, sí. ¿Necesitas una nota muy alta? No lo sé, porque es nueva, no lo sé. Entonces, tampoco voy muy nerviosa por eso. ¿Qué es lo que mejor, lo que peor lleva? Lo que peor filosofía y lo que mejor, yo creo que inglés. ¿Qué quieres estudiar? Traducción e interpretación. El de lengua española era el encargado de abrir el fuego a las 10 y media de la mañana, un ejercicio que también valoraban los profesores de los distintos institutos. Hay un cambio porque son dos textos diferentes con las preguntas esperables y yo creo que no lo harán mal, más o menos está dentro de lo que esperábamos. La principal novedad de este año es que las pruebas se dividen en dos fases, una obligatoria constituida por cuatro ejercicios y otra voluntaria en la que el estudiante se puede examinar de hasta cuatro materias para subir nota. La mayor parte se van a examinar de unos seis ejercicios cada uno, de manera que por ese lado las novedades son muy pocas. Las novedades mayores residen en que la manera en que se cuentan las calificaciones es diferente que el año pasado, porque está la fase general, la fase específica, unos cuentan para probar, otros cuentan para subir nota y entonces esto sí que es diferente. En Teruel se examinarán 454 alumnos, 30 más que el pasado año.